Había una vez una cigarra llamada Clara que vivía en un hermoso jardín. A Clara le encantaba cantar y bailar todo el día bajo el sol. No le importaba nada más que disfrutar de su música y divertirse. Cerca del jardín de Clara vivía una hormiga llamada Marta. Marta era muy trabajadora y pasaba todo su tiempo recogiendo alimentos y construyendo su pequeña casa. Siempre estaba ocupada y apenas tenía tiempo para divertirse. Un día, mientras Clara cantaba una canción alegre, Marta se acercó a ella y le dijo, Clara, ¿por qué no dejas de cantar y bailar y te pones a trabajar como yo? El invierno se acerca y necesitamos prepararnos. Clara rió y le respondió, oh, Marta, el invierno está muy lejos. Ahora es tiempo de disfrutar el verano y la música. No te preocupes tanto. Pero Marta siguió trabajando duro y llenando su almacén de comida. Con el tiempo, el verano se fue y el invierno llegó. La temperatura bajó y la nieve cubrió el jardín. Clara, que no había hecho ningún esfuerzo por prepararse, empezó a tener frío y hambre. No podía encontrar comida ni refugio en el frío invierno. Desesperada, Clara fue a buscar a su amiga Marta. Golpeó su puerta y suplicó ayuda. Marta, que había sido previsora y había almacenado suficiente comida, abrió la puerta y le dio la bienvenida. Marta compartió su comida y le construyó un refugio a Clara para que pudiera pasar el invierno. Clara se dio cuenta de su error y agradeció a Marta por su amabilidad. Desde entonces, Clara aprendió la importancia de trabajar y prepararse para el futuro, y Marta aprendió a tomarse un tiempo para disfrutar la vida y la música. Juntas, se apoyaron mutuamente y vivieron felices el resto de sus días, aprendiendo que la amistad y el equilibrio son fundamentales en la vida. Y así, en ese pequeño jardín, la cigarra y la hormiga amiga demostraron que cada una tenía algo valioso que enseñara la otra, y que juntas, podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Y colorín colorado, este cuento de la cigarra y la hormiga, se ha terminado. Espero que os haya gustado, hasta el próximo cuento amiguitos, chao chao. ¡Gracias!